Escena más épica de... Uy, ya sé cuál es esta escena. No, 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 no. Spoilers. Spoilers. Chat, ¿la vemos? Igual le han invitado a... La vemos, tío. Escucha. Enhorabuena por los 10 millones... Si hay alguien, si hay alguien que no haya visto la serie, por favor, que no se haya visto la tercera temporada, por favor, que cierre los ojos, ¿vale? Que cierre los ojos durante tres minutos. Que cierre los ojos durante tres minutos. Os doy cinco segundos. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Antonio, ¿qué dices? ¡Dame, bro! Aquí, aquí es cuando dices, ¿pero qué cojones? Además, está súper bien animada, tío. Toda esta parte, tío. ¿Cómo se le da para adelante? ¡Chst! Cerra los ojos. Tapar los oídos. Hange, henge, shange. Esta mujer le cambian el nombre, en plan, en los subtítulos, a la Hange a veces, o sea, le cambian todo el rato el nombre. En los subtítulos. Ni los que ponen los subtítulos saben cómo se llama. Hange. En la última temporada tiene otro nombre, tío. ¿Cómo se llama el anime? Por favor, man, por favor. ¡Dios, Dios, Dios! Mi nombre es Jeff. Rodeado de idiotas. Solo éramos niños, no sabíamos nada. Si solo sabía, supiera que es la gente así. ¡Verdadudadudada! ¡TERREMOTO! Eso hubiese sido épico. Hubiera hecho un perfect timing y se lo hubiese puesto un poco más adelante. ¡Dios! Se le va la flapa, tío, se le va la flapa ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Es que aquí yo no estaba entendiendo nada, tío Yo aquí decía, ¿qué es esto pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad! para que se quede todo fuerte ahí, ahí, ahí padre, hijo fíjalo pero si, el 3 de aquí me tocó la polla que hubiese metido... que era todo en la cama agostísimo agostísimo al aire no, no, no no, no no, no no sí que hijo de puta, eh como la cuelan, tío como la cuelan como la cuelan pero no hay nada la pelea que hay después es la polla, tío es que estilo estaba... te lo juro, tío, estaba... en esta escena estaba con el pito, tío, eso, eh toda esta escena va, ya podéis volver ya está ya se ha terminado ya se ha terminado